El P30 Radio es el ambicioso producto de Jaitera para este año 2024. Puede verse como nuestra solución sorprendente para el mercado profesional, comercial y familiar. Y antes de empezar a grabar los videos, hemos pasado mucho tiempo con los socios y el equipo local para discutir la trama y el guión de la creación. Así que esperamos que a través de estos videos, las personas puedan comprender mejor las funciones del equipo que se programa en forma simple y que facilitará vida y sé. Completará con su estilo de vida y que más personas puedan comprender no solo a los usuarios profesionales, a todos. Incluidos nosotros, podemos utilizar radios para garantizar sus comunicaciones diarias en tiempo real y promover decisiones de trabajo en equipo. El P30 Radio es el ambicioso producto de Jaitera para este año. 3, 2, 1, acción. Veamos esta toma, podemos mover la pared hacia el cofre. Acción. El P30 Radios es el ambicioso producto de Jaitera para este año. Esta es la última escena. El proyecto está a punto de completarse. Podemos ver las funciones de estilo de vida tanto del producto como del equipo. Espero que a todos les guste esta película. Gracias. Por fin llego. Lo que todos esperábamos esperando. Equipo Radio POC. Con licencias gratuitas. Solo inserta la SIM card y a funcionar. Los dispositivos de programación una aplicación de administración en forma simple. Comunícate en forma rápida, fácil y directo con tu familia, amigos o con tu equipo de trabajo. No importa dónde estés. Resistente al agua certificación IP54 Normas 1000. Calidad de audio superior, con inteligencia artificial, reducción de ruido. Mantén siempre a tu equipo conectado. Ten las manos desocupadas. Usa accesorios Bluetooth o por cable. No importa dónde estés. Continúa moviendo. Seguirás conectado en forma simple. Distinto tipo de llamada. Full duplex. Llamadas privadas o grupales. Y botón de emergencias. Rápida invitación a grupos. Agregas el códigos en forma remota. Y se emparejan las radios. Gran variedad de accesorios como porte equipos o clip. Para las necesidades únicas. Al tener todas las bandas en el periodo, tienes menos desfase en la voz, ¿no? Puedes tener diferentes grupos llamados canales de trabajo para llamar a distintas áreas. Comunícate rápido, eficiéntese directo, que sea divertido y que no existan sorpresas. La batería de larga duración hasta 72 horas, que es 3 días. Con P30 de Jaitera, tu vida será más simple, más rápida, tendrás mejor comunicación y libre. La marca Jaitera sigue innovando, trabaja para que seas más productivo y estés más en contacto con tus seres queridos. Suscribirte a este canal y encuentra el equipo en Boxer. Ellos te atenderán. Gracias. ¿Surgen estos problemas en tu trabajo diario? Rango de comunicación restringido. Voz poco clara durante las llamadas. Puedes estar tranquilo. El Ya P30 está aquí para ofrecerte una experiencia de trabajo más cómoda y eficiente. Su cuerpo delgado facilita su transporte, mientras que su señal fuerte asegura una comunicación estable y un sonido claro durante llamadas de larga distancia. El P30 presume de un cuerpo delgado y elegante, con una textura premium y una sensación de peso ligero, diseñado por el laboratorio de diseño Ya X, que te acompaña a lo largo del día. Se adapta sin esfuerzo a diversos entornos de trabajo, incluso en la gestión hotelera, conectando eficientemente a los servicios de seguridad, conserjería, recepción, servicio de habitaciones, mantenimiento, ballet y personal de catering, mejorando la satisfacción general del cliente. Con el P30 en mano, los huéspedes se sienten como en casa. En el ámbito de la gestión municipal, mantenerse conectado con colegas de diversos grupos de trabajo es crucial. Con el soporte de red pública, el P30 ofrece llamadas de grupo instantáneas y gestiona múltiples grupos de trabajo en una sola radio, detectando automáticamente el estado de la llamada grupal en curso y cambiando a otros grupos en espera. Empoderado por la vanguardista tecnología de PO del laboratorio Ya, el P30 garantiza una comunicación ultra rápida con una latencia ultra baja. Para la gestión de propiedades, ya sea en un ascensor o en un área de estacionamiento subterráneo, la comunicación fluida está asegurada con el P30 a tu lado. La gestión de propiedades fluye sin esfuerzo, garantizando una operación sin problemas con este dispositivo en mano. Experimenta una conectividad nacional con el P30, librando las limitaciones geográficas y participando en una comunicación de voz sin interrupciones en cualquier momento y lugar. Ya sea en el negocio de taxis, logística express o transporte, el P30 te permite conectarte sin dudarlo. Un solo dispositivo en tu mano, sin distancia demasiado lejana. Mientras operas en lugares pintorescos y parques temáticos, el P30 es tu compañero confiable, aprovechando los algoritmos optimizados del laboratorio de alta eficiencia energética y aterra, minimizando el uso de energía y ofreciendo una impresionante duración de batería en espera de 72 horas. Con su resistencia al polvo y al agua clasificada como IP54, el P30 se mantiene firme ante los elementos llueva o haga sol. Cuando los visitantes exploran con facilidad con el P30 a mano, disfruta de un viaje en coche con amigos y familiares y no olvides llevar contigo el P30 per radio, utilizando la función de configuración rápida de grupos para formar grupos improvisados en solo 5 segundos. Con el P30 a tu lado, la alegría es infinita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!